Amigos del Blog de la Lucha, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión especial, esta emisión que estamos haciendo en esta cobertura en la Ciudad de México y el día de hoy estamos con una gran personalidad, una gran figura dentro de la lucha libre, que pues ustedes ya lo conocen, marcó la infancia de muchos de ustedes, apareció no solamente en la lucha libre, también en el cine, en diferentes también en algún momento programas de televisión y era un deleite verlo cada semana a través de las funciones de lucha libre que se veían a través de la televisión. Y el día de hoy estamos desde su casa, nos abrió las puertas de su casa, nada más y nada menos que Máscara Sagrada. Maestro Máscara Sagrada, muchas gracias por esta oportunidad. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a toda la afición y gracias, gracias por venir a este humilde hogar de un servidor y para lo que ustedes gusten, pues pregunten y contestarle de la mejor manera posible. Así es, pues qué decir de Máscara Sagrada, que es un personaje que marcó la época de mucha gente en la lucha libre, un personaje que es muy querido por los niños y los papás de los niños hoy en día también. Pues sí, yo creo que Máscara Sagrada que nace en el 88, en la arena colisión de Guadalajara, el 6 de noviembre del 88 como nombre de mágico, pues empezó una… o abrió una pauta, una pauta a nuevos personajes en cuanto a lucha libre, porque había mucha leyenda, mucha leyenda tapatía, mucha leyenda de Monterrey, de Ciudad Juárez, y pues era el boom de la lucha libre, estaba en ese entonces el Toreo de Cuatro Caminos y estaba en la propia Arena México. Y pues debuta mágico con muy buena estrella, porque el público me recibió muy bien ahí en Guadalajara y duró pues unos pocos meses, porque salió un mágico de Monterrey, Monterrey, y se tuvo que cambiar el nombre. Momentáneamente me quedo sin nombre y me pongo el nombre sin nombre, que fue del 88 a 89, se hizo una convocatoria en la Arena México, mándale un nombre al nombre sin nombre. Y durante todo ese tiempo que estuve trabajando sin nombre, pues a la Arena México llegaron muchos, muchos, muchas cartas sugiriendo nombres. Y fue justamente en mayo, mayo cuando se hizo la convocatoria de escoger un nombre de 100, de 100 nombres que vi, pues escogí el de Máscara Sagrada, que fue cuando se presenta en el 89, en la pista Revolución, ya como Máscara Sagrada. Órale, todo un proceso muy interesante, quisiéramos saber de dónde es originario Máscara Sagrada y cómo fue la infancia de Máscara Sagrada. Bueno, Máscara Sagrada es del puerto de Veracruz, y pues mi infancia fue, se puede decir que a la orilla del mar, mi rutina era pararse a las seis y media, ir a nadar una media hora, regresar, bañarme, desayunar, irme a la escuela. En ese entonces pues era la primaria, y mi mundo pues era el mar, era ver las películas del santo, de Blue Demon, de los campeones justicieros, que mil máscaras tinieblas, la sombra. Y es ahí donde pues empieza el vicio, se puede decir, de ese espectáculo, que era la lucha libre. A esa edad pues no me dejaban entrar a las arenas. A los diez años tuvimos que viajar de la ciudad de Veracruz aquí al Distrito Federal. Y siguiendo este, pues estudiando en secundaria, se me presenta la oportunidad dentro de la materia de deportes, este, practicar el Tomli. Tomli era, este, clase de maromas, de caídas, este, de saltar hasta tres compañeros, haciendo el salto del tigre, librarlos a todos. Y es ahí en la secundaria donde empiezo yo a, este, a maromear. Y ya luego en la prepa pues se me presenta manejar o practicar el fútbol americano. También me gustó. Ahí fue muy poco lo que lo practiqué. Y seguí, este, pues estudiando hasta tomar la carrera de ingeniero topógrafo. Y es ahí donde yo le digo a mi mamá que quiero, este, practicar y ser luchador. Entonces me dice mi madre, dice, bueno, en la casa de ustedes había unas máquinas de coser, que mi madre hacía ropa deportiva. Entonces me dijo, dice, pues, si quieres practicar lucha, aprende a coser y de ahí de las máquinas sale lo de, lo de tu, lo de tu gimnasio. Y pues le dije, bueno, enséñame. Y sí, me enseñó, me enseñó a coser. Y de ahí, busqué a la escuela, encontré al al profesor, este, Antonio Hernández, el Espectro Primero, ahí en las calles de Vizcaínas y y el eje Lázaro, Lázaro Cárdenas. Ahí estaba la escuela de de lucha que comandaba el profesor Espectro Primero. y fue ahí donde, pues, ya, ya llegué yo con el con el don de que ya, ya sabía yo maromear, ya tenía alguna, alguna noción de ese, de ese deporte. Y esa primera clase, recuerdo que el profesor me, este, me noqueó, me noqueó con una, una patada de Filomena, la patada que, que creó el muchélago Velasco, Velasquez. Velasquez. Este, con esa me, me noqueó, volví en sí, me preguntó que, dónde estaba, que qué hacía, ya le dije dónde estaba y aquí iba yo. Dice, bueno, ándale, nos vemos, este, el próximo miércoles para tu clase. Y sí, sí, salí de, de ahí, llegué a la casa con mi mamá, le practiqué cómo había estado, este, así que, la clase, le practiqué que me había noqueado y, curiosamente, el miércoles que yo regresé a la clase, me dice el profesor Espectro I, dice, ¿sabes? No pensé que regresabas. y, y yo sé que, como regresaste, vas a, vas a lograr algo dentro de la lucha libre, pero, pues, en ese entonces, no me imaginaba yo, este, lograr lo que, lo que, este, lo que había logrado. Y seguí entrenando, seguí entrenando, cerca de, cuatro o cinco años, porque, pues, ahorita, las cosas para los jóvenes es muy rápido, en, en seis, siete meses, ocho meses, ya hacen, este, un luchador ahora, pero también, es, es cuando más accidentes, se presenta dentro de la lucha libre, porque, los chavos no están preparados, tanto, tanto unos como otros, no, no están, no están preparados para, para un, aún así manejar, o asumir, la responsabilidad de este, de este deporte, ¿no? Entonces, cuando alguien se, de los nuevos elementos, se avienta una plancha, desde la esquina, hacia afuera, pues, corre, el riesgo de que, pues, nada más te ponen el dedo, para ver si te, para ver si te paras, y si no, pues, te estrellas, te estrellas en, en este, en el, en el suelo, ¿no? Claro. Pero es ahí donde, pues, empezó, empezó la, la etapa, de mi, pues, nacimiento y aprendizaje, de, de, Máscara Sagrada. Y este, proceso, en cuanto a, ser alumno de, de Antonio Hernández, el espectro primero, Máscara Sagrada, ¿cómo nos pudiera decir, qué era Antonio Hernández, como maestro, de lucha libre? No, pues, es que, pues, tan solo con la, con la patada que, que te digo, que me, que me dio, los maestros de antes eran muy, muy estrictos, tú, cualquier maestro, a cualquier escuela que tú llegabas, te hacían la, este, la, el día de bienvenida, este, pues, haciéndote, pues, sufrir ese, esa clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque, te la hacían sufrir, para ver si, en verdad, amabas el, el deporte, y ibas a, hacer este, carrera dentro de este, deporte. Ahora, este, en los tiempos de ahora, pues, llegan los muchachos, prueban, y cuando ven que, que no este, que no les gusta, se retiran. Se han conocido, luchadores que, que llegaron como luchadores, pero que, no aguantan el ritmo, y los veo ahorita de, de este, periodistas, ¿eh? No, no como tú, pero, pero, han terminado en, en eso. Claro. Entonces, no, no para, no para cualquiera, esta la, este, la lucha libre, ¿no? Y la verdad, pues, le tocó una generación, donde, salieron, pues, nuevas figuras, de la lucha libre, y aquellos que iban empezando, pues, se consolidaron, ¿no? La época, este, en la que usted perteneció, pues, era una época, donde, todo el, el elemento, desde la primera lucha, hasta la estelar, pues, eran ídolos, eran, punto de, eran imanes de taquilla, ¿no? Eran grandes luchadores que, que, pues, cada uno tenía su propio público. Pues, llegamos cuando estaba, eh, un, este, un boom de la lucha libre, que había, este, la vistas en, este, en, en la empresa mexicana de lucha libre, había, varios, este, el Dandy, este, Atlantis, Américo Roca, los infernales, este, los, este, los, ¿cómo se llama? Morgan, este, Morgan, los infernales, los destructores, los, 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 los piratas, los piratas, los piratas moreno, era el hombre bala, y, este, y su otro hermano también, había, había mucha, mucha cantidad de, de, este, de elementos, y que, y que, este, al llegar nosotros, como, fue, este, octagón, este, Máscara Sagrada, fue, fue, este, volador, fue misterioso, fue misterioso, el volador, el, ¿cómo se llama? Este, Ciclón Ramírez, llegaron varios, entonces, pues, nos hacían la vida, la vida pesada, para ver, para ver hasta dónde, este, aguantábamos, ¿no? Pues, fueron varios los que, soportaron, este, pues, ese, ese, este, boom, de la lucha libre, y, este, y a cada quien, pues, les tocó, les tocó, así que su cliente, octagón, pues, este, fuerza, fuerza carrera, a mí me tocó, este, Pierrot, claro, ¿cómo no? Entonces, este, fue, fue una, una etapa, una etapa difícil, y que tuvimos que trabajar muy duro, para, para poder, este, pues, salir adelante. Esa rivalidad con Pierrot, este, bueno, sabemos que cada enfrentamiento, requiere un gran compromiso, pero, un rival como Pierrot, ¿cómo lo pudiera describir más cara sagrada? No, Pierrot fue muy, muy, este, muy difícil, desde que, apareció más cara sagrada, este, en el, en el, pues, dentro de la empresa mexicana, de, de lucha libre, yo creo que le, le caí mal a Pierrot, ok, porque desde un principio, este, pues, me dio con, con todo, con todo lo que, con todo lo que tenía, y hasta un día, en el que yo me, me rebelé, y dije, bueno, pues, ya estuvo suave de, de aguantar esta, esta patada, ya estuvo suave de aguantar estos ataques, que, pues, terminaba yo, súper adolorido, yo de, de mi espalda, por, por tanto golpeo, pues, le regresé una patada, una patada, a Pierrot, y esa patada, fue la que, eh, me permitió, que el público, me apoyara, de esa, de esa patada, que, que le di a Pierrot, y fue el nacimiento, de una rivalidad, este, ante, ante Pierrot, y también la oportunidad, la oportunidad también, de, de la empresa mexicana, de lucha libre, pues, me diera, que me diera, otras puertas, más, este, más adelante, ¿no? En esa época, dentro del Consejo Mundial, ¿qué era lo que, hacía que, que por ejemplo, los campeonatos, eran, muy, 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 deseados, por cada uno de ustedes, que los campeonatos, tenían ese prestigio, y, y una lucha de campeonato, era, un lleno total, y era una lucha, súper, un súper compromiso, a comparación de, pues, lamentablemente, hoy en día. Sí, porque una, una, este, pues, rivalidad, y una, un, un reto, por el campeonato, ya sea nacional o mundial, se tenía que trabajar con mucho tiempo, yo, yo para retar a, este, a Pierre Roth, por el campeonato nacional, semi-completo, lo tuve que derrotar, cuatro veces seguidas, para poder, este, para poder llegar a la, a la lucha de, de campeonato, ¿sí? Y antes, antes, pues, tú tenías que, trabajar muy duro, para estar dentro de los, diez, clasificados, como, retador al, al, ¿cómo se llama? Al campeón, ¿sí? Antes tenías que, que trabajar, para poder estar dentro de esa, clasificación, de diez, para poder ser, retador, y pues, hoy en día, pues ya, ya no es lo mismo, ahora, ya retas de, de un viernes para otro, por, por el campeonato, y, y pues ya no es lo mismo que, que antes, ¿no? Le quiero hacer una pregunta, y, quisiéramos saber el, el, el sentir de máscara sagrada, al escuchar esta pregunta, ¿se sufre en la lucha libre? Sí, sí, quien diga, que, que la lucha es, este, de, de, de mentiras, pues está, está muy equivocado, y si piensa que, que la lucha es, este, pues mucha felicidad, pues tampoco, o sea, en este deporte, tienes que trabajar, muy duro, para, para poder, este, sobresalir, y también, este, pues sacrifican muchas, muchas, este, cosas, como la familia, como un día de, de cumpleaños, de, de tus hijos, este, todo eso, lo sacrificas, por estar dentro de, de la, de la lucha libre, sufres cuando te, te, te lastimas, yo tengo, operación de, de los meniscos, de la rodilla izquierda, tengo, operación de, de mi, clavícula, este, izquierda también, se me rompieron los, los ligamentos, luchando en, en Japón, entonces, este, hay momentos de, de felicidad, pero, también, este, no todo es, este, no todo es andar, este, felicidad, en este, en este deporte, ¿hasta qué año, Máscara Sagrada, formó parte del, Consejo Mundial de Lucha Libre? Bueno, del Consejo Mundial de Lucha Libre, estuve, yo hasta el 92, que se creó, Lucha Libre, AAA, con la, apertura de, de AAA, fue precisamente, en el puerto de Veracruz, si, claro, este, el, que fue el 15, de mayo, 15 de mayo, de, este, del, del 92, en el auditorio de, de ahí mismo, de, del puerto, y sí, fue un lleno, un lleno total, ahí en este, en el puerto, y en, y en toda, en toda la ciudad, donde se presentaba, la, este, la gira de, de Tripla, eran, este, pues llenos, llenos, enormes, era lo mismo, Veracruz, como Coaxacoal, con Minatitlán, lo que era Campeche, lo que era, este, Mérida, lo que era Cancún, Cozumel, como era Oaxaca, lo que era Tapachula, lo que era Acapulco, Iztapas y Guatanejo, por el lado de, Lázaro Cárdenas, lo que era, este, Vallarta, Michoacán, no se diga Mazatlán, Culiacán, Mochis, Mochis, este, Hermosillo, lo que era, este, Ciudad Juárez, lo que era, este, Chihuahua, Chihuahua, lo que era, este, Durango, lo que era, Torreón, lo que era, Nuevo Laredo, Nuevo Laredo, este, Reynosa, Matamoros, Monterrey, este, Tampico, Tampico, Tuzpan, este, lo que era, como se llama, Poza Rica, y lo que era el centro de la ciudad, lo que era el Bajío, Aguascalientes, este, León, León, Salamanca, Irapuato, Querétaro, o sea que, había, había trabajo para, para todos lados. ¿Cómo conoció usted a Antonio Peña, y, y cómo le hizo esta invitación para, pues, irse a, a la triple A, que era una nueva empresa donde, pues, a lo mejor muchos no sabían si iba a funcionar, ¿no? No, lo que pasa que, que esto ya, ya tenía un, este, un plan, si a Televisa, Televisa ya le había, eh, pedido, pedido, este, a Paco Alonso, que hicieran las, las giras, las giras, este, a toda la, a toda la república, y Paco Alonso, pues, no, 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 no quiso, Antonio Peña, este, le habló, le habló Televisa, Antonio Peña, y le dijo, oye, ¿te quieres hacer, cargo de, de este, de, de triple A, a, a nivel, a nivel nacional, este, crear la empresa, o sea, ser, ser, el operativo de, de estas, y Antonio Peña tomó, tomó la, la batuta, y, y sí, pues, le, le pegó, y, pues, Antonio Peña tenía un, una, pues, un talento para, para eso, y lo, y lo, este, lo prendió, y lo agarró, y de ahí, este, pues, toda la gama de, del elenco fuerte que tenía el Consejo Mundial, pues, se fue para, para la triple A, no, fue, una desbandada impresionante. Dinamita, perro guayo, creo que era octagon, un servidor, era fuerza de guerrera, blupante, era angela azteca, o sea, se reforzó, se reforzó muy bien la, este, la empresa, pero, pues, ahora sí que, yo creo que ni mismo, Antonio Peña, imaginó todo esto, porque, pues, Antonio Peña fue luchador, nada más que, se truncó su, su carrera, porque, se fracturó, se fracturó tibia, tibia y peroné, y ya no quiso, este, seguir luchando, entonces, este, entró a la, a la empresa mexicana de lucha libre, este, sugeriéndole a Paco que quería ser el, mi representante, como era este, el señor, este, Suárez de, del santo, Antonio Peña quería ser, este, lo mismo conmigo, ser mi representante, pero Paco Alonso no lo, no lo, este, le dijo que no, dice, no, dice, yo, yo te necesito aquí en, en el, en el movimiento operativo aquí dentro de, de la empresa, y fue así como se, se quedó él en, en la empresa mexicana de lucha libre, y, y sí, tuvo mucho, mucho éxito ahí en la, en la empresa, produciendo grandes, grandes llenos ahí en la, en la arena México, hasta que le, le llamaron la, la atención lo de triple A. Órale, y a raíz de aquí, en la triple A, cambió la manera de, de ver la lucha libre, tanto, a lo mejor los beneficios de ustedes, como, como luchadores profesionales, en cuanto a lo mejor, un mejor trato, este, o mayores, ganancias, comodidades. bueno, uno de los planes, uno de los planes, uno de los planes de Antonio Peña, era eso, que se dignificara, al luchador, y sí, empezó, empezó muy bien, triple A, la, la atención que se nos dio, fue muy diferente, diferentes hoteles, diferentes, este, pues, fue así que, trato a los lugares, donde íbamos a, a luchar, fue, fue algo muy, muy, este, muy diferente, al que, al que teníamos, lo que pasa es que, pues, pues, todo lo bueno, que, que era Antonio Peña, empezó a, a, este, a marearse con la gente, con la gente de Televisa, y pues, empezaron a bajarlas, a bajar las entradas, a bajar las garantías, este, empezando a bajar los, los tipos de hoteles, todo empezó a, a decaer, ¿no? Entonces, este, pues, se sufrió, se sufrió el, el cambio, el cambio de, de, este, de Antonio Peña, pero, este, pues, la empresa siguió, siguió, y, y siguió, hasta que, pues, encontré, encontré malos, malos, este, usos, como cuando, me, me quisieron quitar, este, mi nombre, entonces, tuve que pelear, meter un juicio, para, poder, este, defender, defender mi nombre, y, y que, aunque, comunique a, a mis compañeros, de lo que se estaba, eh, tratando, o haciendo abajo del agua, que, que eran con los nombres, pues, nadie me, me hizo caso, ¿por qué? porque, pues, todos estaban ganando dinero, no iban a echarse, encima, un problema, para perder, este, dinero, ¿no? Entonces, las cosas llegaron, empezaron a llegar poco a poco, así, así empezaron a llegar, este, pues, lo que era, este, la parca, que ahora es, el leapar, y luego empezó, pues, Latin Lover, y empezaron varios, varios a, a salir de la empresa, por lo mismo, y ya, el último de los casos, pues, fue Octagon, también, que, que sufrió lo, lo mismo, ¿no? Entonces, pues, se fue una, ¡bájate! Entonces, fue, fue algo, este, este, diferente, cuando se presentaron, todo, todo eso, ¿no? Entonces, ya, ya ahorita, pues, todos pelearon por su nombre, pero, pues, también, ya, ya la empresa, pues, se ha quedado sin, sin los que, con las grandes estrellas que tenía. ¿Cómo se dio cuenta usted, que, que, pues, estaba haciendo esta, hazaña de registrar el nombre a escondidas de usted? Bueno, porque, en ese tiempo, salieron unos muñequitos, chiquitos, que se llamaban, ay, no, de chocolate, ah, ricolino, los de la cajita de ricolino, claro, ok. Entonces, mis compañeros me, me dijeron, dice, oye, Máscara, ya fuiste a cobrar tus, tus regalías, le digo, le digo, no, que ve la, ve la sacobrada, ya la están pagando Televisa, y sí, fui, fui, este, me dijo el, el contador, dice, sí, este, Máscara, ya tenemos tus, tus regalías, pero tu, Antonio Peña, nos, este, nos cedió tu nombre, me cedió, le digo, pues si el nombre es mío, no, dice, pues Antonio Peña, lo dio, entonces fui con Antonio Peña, le dije, oye, ¿de qué se trata esto? Y pues no supo decirme, entonces le dije, ¿sabes qué? Pues yo me voy, me voy y me llevo el nombre, le digo, y si me lo quitas, me lo vas a quitar con, en un juicio, y sí, sí, se llevó a juicio, el primero que se echó para atrás, ya fue Televisa, le cedió la, la bronca, a lo que era, este, Triple A, y pues seguimos luchando, hasta que ganamos el, el nombre, le ganamos el nombre, y este, y pues a la fecha, a la fecha, pues ya lo tenemos en nuestro, en nuestro poder, A partir de, de este momento en que se va, Máscara Sagrada de Triple A, ya no volvió a tener contacto con Antonio Peña, o él no intentó a lo mejor, mejorar la relación, ahí terminó, no, fue un, este, un pleito a Toma, Toma y Daca, ya, se, se prologó el, el pleito, ya luego, desapareció, este, Antonio Peña, de, de lo que era el ámbito de la, de la lucha libre, no, no se salió, no se sabía de él, hasta que, se supo de su, de su fallecimiento, pero, pues fue así que el, el pleito siguió, hasta que ganamos la, la reserva. Que fueron muchos años, ¿no? de, de muchos jueces. Fueron cerca de, fueron cerca de seis, de seis a siete años. Y en qué momento el juez determinó el fallo a favor de Máscara Sagrada, ¿ayudó a lo mejor que Máscara Sagrada, ya era Máscara Sagrada desde el Consejo Mundial? Sí, lo que ayudó bastante fue eso, que, habían antecedentes, que, Máscara Sagrada había nacido en, este, en la Arena México, que había estado, eh, bastante tiempo en, en la Arena México, había nóminas, nóminas, este, de pago, de Máscara Sagrada en, en la Arena México, y, este, no, no hubo un, este, una prueba, ahora sí que, eh, pues ahora sí que, muy fuerte para, para poderme quitar el nombre, y, y ese fue el, el motivo. Y a partir de ahí, pues también, Triple A sacó su propia versión de Máscara Sagrada, ¿no? Sí, sí, pero automáticamente, cuando ganamos la, la demanda, este, pues tuvo que, cerrar, ahora sí que la etapa de, de Máscara Sagrada en Triple A, lo tuvo que suspender. Y ante esto, usted a lo mejor, cuando termina su relación de Triple A, y ven, como quiera el público, los promotores, que hay un Máscara Sagrada en Triple A, ¿a usted no le afectó laboralmente? O sea, que los promotores a lo mejor, este, pensaban que el original era el que estaba todavía en la televisión. ya, los promotores ya sabían que yo estaba en la Arena México, y que estaba yo contratándome como luchador independiente. Ok. Y que había un juicio, que había un juicio que me estaba amparando para esta, para esta situación. Órale, pues fue una situación difícil, y, pues no, podemos decir que fue el primer caso que se vio en la lucha libre de esta índole, después, como usted lo dice, siguieron varios, este, por ahí vemos a, creo que el segundo fue Elea Park, después también por ahí psicosis tuvo también, este, una, salió de Triple A, Octagón, pues su pareja de, de cuadriláteros muchos años, que es el último caso, como también nos lo, nos lo decía ahorita, y pues bueno, este, dentro de todo esto, usted considera que se afecta a la lucha libre este tipo de, de batallas legales? Sí, porque el nombre, el nombre es del, del, este, del luchador, el luchador es el que, el que se parte el cuerpo, dentro del, del cuadrilátero, y el promotor, pues el promotor es el que promueve, y aparte, el promotor se, se hincha la bolsa con los, con los, ¿cómo se llama? Con los patrocinios, los patrocinios no llega al, no llega al luchador, yo veo que, los patrocinios llegan a los futbolistas, porque lo traen, en su, en su uniforme, pero, los patrocinios no llegan a los luchadores, llegan directamente a, a la empresa, y la empresa no te, no te da, no te da nada, ¿no? Entonces, pues, es un mal, es un mal, necesario que, que, nadie lucha por, por ello, ¿no? Si lucháramos sería, otra cosa, pero el promotor quiere tener, quiere tener el control, y el poder de, de todo, ¿sí? Hay elementos hoy en día, que, que les ofrecen un nombre a la empresa, y, con el afán de salir en televisión, dicen que sí, aunque saben que, el nombre con el que trabaja, pues, no es suyo, y cuando se quieren, irse de la empresa, pues, ya no se los, ya no se los dan, ¿no? Entonces, pues, pierden, pierden todo, y tienen que empezar, de nuevo, ¿no? Ahorita que comenta esto, el personaje que, actualmente, porta, parte de su imagen, y que se presenta como, Máscara Sagrada Junior, este, actualmente, ¿por qué sigue presentándose, con, con este personaje, y hizo? Porque, pues, porque es muy vivo, o sea, el muchacho, usó varios nombres, tuvo como cuatro, cuatro o cinco nombres, y de esos cuatro o cinco nombres, pues, fue el que más le, le, le gustó, y porque, y porque, le da, le da un poco margen, más de, de trabajo, pero el muchacho, lo, lo despidieron de triple A, porque no, no supo, hacer, ni con un nombre, ni con otro, usó varios, varios nombres, y, y este, y no, no, no sucedió nada con él, se sale de, lo corren de triple A, y el muchacho, pues, dijo, no, pues, yo me pongo este, y me van a dar este, trabajo, entonces, cuando, cuando yo, vi eso, pues, fue cuando debuté a mis, a mis hijos, como, como hijos de, de, de Máscara Sagrada, y entonces, pues, ya, ya el público, ya vio, vio también la, la diferencia, y, pues, también, ahora sí que, este, pues, él solo, se, se ahorcó con su propio, con su propio lazo, ¿no? Entonces, ahorita, pues, este, nosotros andamos por, por nuestro lado, lo que son mis hijos, y, y un servidor, y, pues, el público nos tiene bien ubicados, a, a nosotros, y, pues, como quiera que sea, el muchacho, tiene familia, tiene que comer su familia, entonces, pues, ya, Dios, este, te acomodará, a cada quien en su lugar, ¿no? Y hablando de esta generación, de, la nueva generación de Máscara Sagrada, cuando ellos le comentan, que quieren ser, luchadores, ¿qué fue lo que pasó por su mente, o cuál fue su sentir, qué les dijo, a, al enterarse usted, de que, pues, sus hijos, querían continuar, con su legado? Pues, primero, este, les dije que tenían que, que entrenar, primeramente, tenían que entrenar, y, y prepararse muy bien, para, poder hacer, este, esta, esta profesión, ¿no? Porque, nunca, nunca, los, les propuse, que eso se iba a hacer, en, en seis o siete meses, le digo, esto te va, les va a llevar años, años, entrenarlo, y practicarlo, le digo, porque de la noche a la mañana, pues no, no se hace. ¿Y cómo se siente, de que ya, son profesionales, el público los quiere, y, se presentan, en toda la República Mexicana, y los hemos visto, también, por ahí, en Estados Unidos, ¿no? Que, o sea, más que nunca, sigue vigente, el, personaje de Máscara Sagrada. Pues, afortunadamente, el público, les ha gustado, mi, mi trabajo, ahorita, a la fecha, yo me he encontrado, con, con jóvenes, que ya son padres, y que ellos, a la vez, me, me veían, cuando tenían, doce, trece, trece años, y ahora, este, me vuelven a ver, y, y me enseñan ahora, a sus, este, a sus hijos, y ellos ya están, pues, ahora sí que, eh, más crecido, ¿no? Pero, sí es muy bonito, de que, después de tantos años, esa afición, todavía se acuerde, de, de un, de un servidor, yo creo que, el trabajo que, que hizo uno, este, valora, para que el, el público, te, te recuerde, porque ahorita, este, hoy en día, si tú vas a, a las luchas, este, este viernes, y regresas el próximo viernes, no te acuerdas, ni con qué nombre luchó, con el que vistes, entonces, este, algo, algo está, pasando, con los nuevos elementos, que no hacen una, no hacen una, ahora sí que, una memoria, o una, no se les queda una foto, al, al aficionado, de ese, de ese, ¿cómo se llama? de ese luchador, ¿no? Entonces, algo está pasando, y, y para mí, pues, es muy, muy satisfactorio, de que, de que el público, eh, te recuerde, pues, yo, como Máscara Sagrada, tengo treinta y dos, treinta y dos años, y como Hecatombe, fueron cerca de, eh, de nueve años, entonces, pues, es una, una carrera, que, que dejó, que dejó este, pues, así que memoria, en cada uno de los, aficionados. Y aquella tercia, que, que la gente todavía lo, lo ubica, Atlantis, Octagon y Máscara Sagrada, ¿qué recuerdos le trae a aquella tercia, que marcó época, señor? No, pues, fue, fue una, una etapa, que nos, este, nos coronó, nos coronó campeones, campeones nacionales, de tríos, derrotando a los, a los brazos, a lo, en la arena, en la arena coliseo, y de ahí, pues, este, formamos, ahora sí que, pareja con, con Atlantis, yo creo que, Atlantis es un, un, este, precursor de, de varios, porque ha hecho varias, varias generaciones, varios tríos, en los que él ha sido el, el capitán, y, y ha hecho, ha hecho, este, pues, ahora sí que, varias, varias generaciones que han, que han salido a través de los años, ¿no? Así es, y, y pues la verdad, que, a usted a lo mejor en sus redes sociales, tiene muchos fanáticos que lo siguen, y siempre, siempre le dejan mensajes de, de admiración, de, de, a lo mejor de tener ese contacto cerca con, con este público que creció con usted, y mismo del que hoy, pues, la gran parte de, de ellos, pues, están, están aquí viendo esta entrevista, y, que se hace la pregunta, actualmente, ¿qué pasó con Máscara Sagrada, o qué está pasando con Máscara Sagrada, que, pues, se retiró, se ausentó, de los cuadriláteros? Bueno, lo que pasa es que, Máscara Sagrada tuvo, una, una, este, una, una lesión, que, en los rines, estas son, son las tablas que se ponen abajo de, no sé dónde se está viendo, se ponen, estas tablas, se ponen abajo del cuadrilátero, que es cubierta por una, lona, por una lona, de, de seis por seis o más, pero, hay, hay promotores que, pues, no se preocupan por el, por el, bienestar del, del luchador, y deja, y deja las tablas así, ¿ok? Ok. Entonces, yo, al caer, al caer de, de espalda, cayó mi parte, mi, mi cadera, lo que es este, el filo de la, de la, que es el coxis, este filo cayó sobre, sobre la, la asiática. Ok. Entonces, este nervio de, de la asiática, se me, inflamó, se me inflamó, y se, se, pues, provocó, provocó muchas, muchas, este, consecuencias, en las que, ya no me dejaba, me limitaba, para, para caminar. Yo, aun así, cuando empezó, cuando empezó la pandemia, todavía estaba yo, este, luchando, y ahora que, que terminó, bueno, entre comillas, el, el 6 de agosto, en, en Los Ángeles, me, me presento, reaparezco ahí en Los Ángeles, contra Atlantis, Atlantis, digo, perdón, con Fisman, Fisman Junior, y el Ángel Blanco, Junior, pero, pues, entre Fisman Junior, y yo, pues, hay una, una rivalidad, y un coraje, que, aun todavía, él no, no, este, no supera, no supera, cuando perdió la, la máscara, su, su papá. Así es. Entonces, este, pues, estando sobre la lucha, me, me golpeó, de una manera, este, pues, así que fea, en la, en la parte de la, de la, este, siática, y me volvió a, este, a lastimar, y me, y me lastimó muy fuerte, porque, me quedé cerca de un mes, ahí en, en Los Ángeles, y esta, esta, este, lesión, fue, este, aumentando, y aumentando, hasta que, se me derramó, el líquido sinovial, de la, de la, de la pierna, izquierda, o sea que se complicó, todo, todo, hasta que, hasta que, quede tirado, sin poderme mover, y me tuvieron que internar, en un hospital de, de este, en un hospital de, de Oakland, para poderme, este, atender, y pues si, si, se la, se la sacó, se la sacó, Fisban, y pues, si me dejó en mal estado, y, y pues no, no, este, no quiero, no quiero quedarme con esa espinita, clavada, estoy, tratando de, de, salir adelante, porque, la asiática es muy, muy, este, muy latosa, muy latosa, y te, te, este, te moviliza, te moviliza, este, grandemente, a tal grado de que no te deja, no te deja caminar, este, caminar bien, entonces, de lo que es, un poco antes de la pandemia, pues sí, me ha afectado la, la, la lesión, y pues, te digo, no, no, no quiero, no quiero, este, pues tardarme, en, en regresar, y volverme a ver las caras con, con este, Fisban, Fisban Jr., ¿no? Y precisamente, pues, esta rivalidad nace porque usted gana la máscara de Fisban, señor, ¿cómo fue aquella rivalidad? Para el que la rivalidad, nace porque yo ni siquiera, yo nunca imaginé que, que yo iba a luchar porque, iba yo en busca de la máscara de Fisban, Fisban era mi, mi ídolo, yo tengo un álbum, un álbum de, de Fisban, desde que él empezó, como, con su equipo, este, negro, negro y oro, y, este, y empezó él a trabajar desde, luchas, preliminares, empezó desde abajo, yo, yo como aficionado lo empecé a ver en la arena, en la arena coliseo como, como este, aficionado y él como preliminar, y el señor, este, destacó muy rápido, convertirse primeramente como estelarista ahí en la arena coliseo, y luego brincar en la arena México, igual desde abajo, pero se, se lanzó, pues ahora sí que, hasta arriba, pero, yo lo, lo admiré, desde siempre, ¿no? Era mi, era mi ídolo, y, y yo me metí a, a entrenar, cuando terminábamos nuestra clase de, de lucha, cada quien sacaba la máscara de su ídolo preferido, y yo sacaba la de Fisban, y con esa nos poníamos a jugar luchas ahí en el, en el, en el cuadrilátero del gimnasio, pero nunca imaginé que, que yo me iba a ver las caras con él, máscara contra máscara, llega, llega a la, a la, este, arena triple A, a la empresa triple A, y empieza la rivalidad con, con él, donde nos presentábamos, este, nos rompíamos las máscaras, y, y sangre, y, y todo, pero que aún así, yo no, yo no pensaba en, en enfrentarme, en enfrentarme máscara contra máscara con él, sino que ya cuando cada quien, este, se sale de, de triple A, formamos una empresa independiente, que se llamaba Jehuas, y este, y, y es ahí, donde sale la lucha, la lucha, este, de máscaras del cuadrangular en el Paracel de los Deportes, entre, el Lampar, este, Chul Guerrero, Fisman, y, y un servidor, y pues, ahora sí que el primer eliminado, fui, fui, este, fui yo, pero cuando más me, me puse más, más nervioso, y, fue cuando oí que, el segundo eliminado era, este, Fisman, y que la lucha final, de máscara contra máscara, pues, era, Fisman contra, este, contra, Máscara Sagrada, y, 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 fue una lucha muy, muy, este, dura, difícil, porque, pues, era mi ídolo, estaba yo enfrentando a mi ídolo, pero, si yo perdía, pues, se acababa mi, mi carrera. Claro. entonces, pues, le tuve que, que echar todo, todo lo que, lo que pude sacar de mí, para, para sacar este, adelante, pero que, que me costó, bastante lágrima, haber recibido la máscara de, de mi ídolo, ¿no? Y, por otro lado, pues, felicidad por, por haber conseguido ese, ese triunfo. Cuando se reencuentran en los vestidores, después de esta lucha, ¿recuerda, si platicaron algo? ¿A quién? ¿Con Fisman? No, ya no lo vi. Ya no lo vi. No, ya no lo vi, en toda la, pues, cada quien, este, terminó para su vestidor, y, y ya no lo, ya no lo volví a ver. Ok. Lo volví a ver después, este, en una lucha, pero, pues, me dio con, con todo, cuando, cuando me encontró, pero no, no, ya en esa, en esa lucha propia de, la relación de deportes, ya no lo, ya no lo vi. Ok. Lamentablemente, pues, falleció, y, y, la mayoría de, los aficionados, dice y asegura, que la trayectoria de Fisman, no fue la misma, sin, sin su máscara. ¿Usted considera, que a lo mejor, esto pudiera ser, en parte, cierto? Sí, yo creo que, Fisman adoraba su, su, su máscara, adoraba su, su equipo, su equipo verde, verde, amarillo, y, y yo creo que, sin, sin su máscara, pues, perdió, perdió mucho. así es, excelente, pues, actualmente, este, sabemos que, está próximo a tener, procedimientos quirúrgicos, para, su rodilla, su, sus lesiones, que ahorita tiene. no, no quisiera yo, este, operación, este, quirúrgica, porque, pues, no a cualquiera le gusta, una, una operación quirúrgica, y máxima, de, de la, de la columna, ¿no? ahorita, se está tratando de, investigar, por medio de, resonancia magnética, y otro, y otro tipo de estudio, que está pasando con, con ese nervio de, de la asiática, que está haciendo tanto, tanto daño, ¿no? y que, y que me permite, pues, que me permita, primero, que nada, pues, evitar, evitar la, la, la cirugía, porque, pues, no a cualquiera, le gustan las, las, este, la cirugía, claro, a mí no, no, no me, no me gusta, las que he llevado, de, de rodilla, y de, y de hombro, pues, soy muy, este, muy, muy nervioso, de hecho, me quisieron operar la rodilla, pero con, con la, ¿cómo se llama? Anestesia, que te dicen, ¿cómo se llama? La raquia. La raquia, la raquia, y, y yo sentí cuando, cuando me estaban, este, cortando, entonces le dije al doctor, le digo, oye doctor, este, estoy sintiendo que me estás cortando, y, y me está ardiendo, dice, ah, bueno, entonces te vamos a dar, este, una anestesia, le dice, ponte, ponte, ponte a, a contar, y ya empecé a contar, ya, me dijo quince, catorce, trece, doce, y ya, pues, me iban inyectando en el suero, pues, ya me, me durmieron, pero yo soy muy, este, muy nervioso para las, para las operaciones, y ahorita, pues no, no me gusta, no me gusta que me, hablen de, de cirugía, ahorita, la que me van a, a tomar ahorita, la próxima semana, es la, la, este, la resonancia magnética, y un estudio de los nervios, para ver si no están, este, maltratados, para poder, este, evitar la, la cirugía. Para la gente que nos pregunta sobre sus productos oficiales, máscaras, sudaderas, suéteres, playeras, donde lo pudieran contactar? Bueno, lo, lo pueden hacer directamente con, con un servidor, no tengo, no tengo sucursal, no tengo, no hay intermediario, intermediario, es mentira de que, alguien, alguien le vaya a vender, una máscara, una, una playera, este, es directamente con un servidor, dejo mi, mi teléfono en la, en las redes sociales, por, por lo mismo, para evitar. Si quiere, lo puede compartir aquí, y aquí, este, en la, en pantalla, se lo vamos a poner, para que sea el contacto directo con usted. El teléfono es 55, 16, 88, 12, 72, y por las redes sociales, lo que es este, Facebook, que es máscara sagrada, este, original, Instagram, máscara sagrada, y este, y por, ahora sí que, por WhatsApp, o sea, me pueden, contactar directamente, y si son aquí, en lo que es Distrito Federal, Estado de México, pueden, pueden venir a, a comprarlo personalmente, tomarse la foto, y este, y lo que es provincia, pues este, yo les mando un video, de autenticidad, y aparte, se, se les hace el envío, por DHL, a la puerta de su domicilio, para evitar este, pues ahora sí que, para evitar fugas, ¿no? Claro. Pero, pero sí, máscara sagrada, maneja sus productos, directamente, nadie, nadie, nadie los, los maneja por, por otro lado, y les repito, es el 55, 16, 88, 12, 72. Así es, para que todos ustedes, que preguntaban, por los artículos oficiales, de máscara sagrada, pues, este, ya lo acaba de decir, el teléfono, y las redes sociales, siguen apareciendo aquí, en pantalla, para que usted se contacte, directamente, con, con máscara sagrada, y a raíz de ahí, se hace el contacto, y ahí tienen, todos los productos oficiales, que ustedes, deseen adquirir, y pues, y contrataciones, así es, que se quiere llevar a, a pasear a este, ¿qué? Convivencias, sí, a convivencias, a cualquier, parte de la república, pues por medio también, de, de las mismas redes, o el, o el celular, los pueden contactar, con un, con un servidor, Así es, máscara sagrado, pues, agradecemos que, nos haya dado la oportunidad, de recibirnos, este, aquí en, en su casa, estamos muy contentos, la verdad, y, y pues cumple el sueño, de mucha gente, de poder hablar, así, tan, tan bonito, directamente, con usted, y, pues no tenemos nada más, que decir más, que agradecerle, esta oportunidad. no, no, para nada, y cuando quieran, pues aquí están, la puerta de, de la casa de ustedes, cuando, quieran, este, regresar, un poco más temprano, pero, este, regresen, claro que sí, por favor, y este, y sí, aquí, aquí estamos, y ahorita que, supuestamente, ya se acabó la pandemia, así es, a ver si, llega más, más trabajo, este, con esta situación, no. Efectivamente, esperemos que así sea, y también deseamos todo lo mejor, para que pronto, este, gracias, que ya esté, de regreso a los cuadriláteros, y, pues sabemos que todavía, Máscara Sagrada, tiene mucho que dar, arriba del cuadrilátero, tienes cosas pendientes, por así decirlo, no. Sí, solamente, este, pues pedirle, pedirle a Dios, que, pues ahora sí, que me dé los medios, para que esta, esta siática, y esta columna, pues sane, y pueda yo, este, pues al menos, despedirme, despedirme de toda la, de toda la afición, de la República Mexicana, ¿no? Así es, pues ahí está, Máscara Sagrada, en esta emisión, con nosotros, amigos del Blog de la Lucha, pues de esta manera, despedimos, Máscara Sagrada, esta, esta emisión, y a todos ustedes, gracias por quedarse, así es, si quiere, un mensaje de despedida. Gracias a todos ustedes, por el, por el apoyo, por el apoyo tan grande, durante tantos años, a Máscara Sagrada, a Hecatombe, se los agradezco, de corazón, y que hayan hecho, de este personaje, pues un, un legendario, un legendario luchador. Máscara Sagrada, está, en esta ocasión, con nosotros, aquí en el Blog de la Lucha, mi nombre es Edson Ortiz, de esta manera, finalizamos, quédense, porque tenemos mucho más, aquí, en este su espacio, muchas gracias. 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 Gracias.